Tenemos más noticias aquí en DPC. Fue detenido Brian Enel ligado al presunto feminicidio de Paxi Jimena, un estudiante del colegio de bachilleros, quien murió tras explotar un petardo en el rostro. Elementos de las fiscalías de la Ciudad de México y Puebla capturaron a este sujeto en la localidad de San Martín, Ojo de Agua. El joven fue trasladado al reclusorio Oriente. En dos operativos realizados en la Ciudad de Oaxaca, personal del Instituto Nacional de Migración rescató a 265 migrantes que eran transportados en condiciones de hacinamiento. La dependencia detalló que los extranjeros viajaban en dos vehículos de carga pesada. Los dos choferes de nacionalidad mexicana fueron detenidos. Un millón y medio de personas desafiaron las altas temperaturas para ver al Papa Francisco en Portugal. El pontífice presidió el sábado pasado la misa de la Jornada Mundial de la Juventud en el Parque Tejo de Lisboa. Ante los jóvenes, el Papa Francisco les pidió que no tengan miedo, que ellos son el futuro. En Hiroshima se conmemoró el 78 aniversario del bombardeo atómico de Estados Unidos. La ceremonia se llevó a cabo en el Parque Conmemorativo de La Paz. En señal de respeto y honor a las 140.000 víctimas, se realizó un momento de silencio. Los multimillonarios tecnológicos Mark Zuckerberg e Elon Musk siguen alimentando el rumor de una pelea cuerpo a cuerpo. La idea aparentemente absurda podría convertirse en realidad, ya que las partes implicadas han aumentado la tensión. El propio Elon Musk señaló que la lucha se retransmitirá en directo en Twitter y agregó que todos los ingresos irán a la caridad para los veteranos.